Hola lectores, hoy os traigo la primera parte de los 20 libros imprescindibles de la literatura catalana. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan. Y escriben, querido Rajoy, también escriben. Hace un tiempo hice una encuesta en Instagram sobre si queríais que os recomendara los libros que a mí me parecían imprescindibles de la literatura catalana y los partidarios ganaron en un 88%. Así que aquí estoy. Y es que no me sé negar a vuestra voluntad. Para los que no sois de España, España se divide en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla que están en África. Una de estas comunidades autónomas es Cataluña, que se halla en el extremo noreste a Península Ibérica, en la frontera con Francia. Cataluña tiene una cultura y una lengua propia que es el catalán. Pero el catalán no solo se habla en Cataluña. El catalán también se habla en el sur de Francia, en Andorra, mi país, las Islas Baleares, Valencia, en parte de Aragón, e incluso en el Algué, una ciudad localizada en Sardeña, en Italia. No me quiero meter en política, pero para mí es la misma lengua. Llámale catalán, valenciano, mallorquín, andorrano, alguerés o como quieras, como si le quieres llamar la Pau. Es la misma lengua. En este vídeo que he dividido en dos partes, lo que haré es una selección de los libros de la literatura catalana que a mí me parecen imprescindibles. Y cuando digo libros de la literatura catalana no me refiero a libros escritos por escritores de origen catalán, sino que me refiero a los libros escritos originalmente en el idioma catalán, que incluye valenciano y todas esas cosas. Por ejemplo, en este vídeo no encontraréis La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, porque aunque Carlos Ruiz Zafón es originario de Barcelona y es catalán, escribe en castellano. Cuando empecé a hacer la selección, quizá lo más difícil de este vídeo, enseguida vi que serían necesarias dos partes, ya que sentía necesario dividir la literatura actual con la anterior. ¿Os parece un buen argumento para dividir el vídeo en dos? Pero... este solo es la primera parte, la segunda la tenéis ahí detrás. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Y como tenía que cortar en algún año en concreto, decidí hacer el corte en el año en que yo nací, en 1993. ¡Cuál Jesucristo Superstar! Así, en este vídeo os hablaré de los 10 libros de la literatura catalana que me parecen imprescindibles desde la Edad Media hasta 1993, el año del Señor. Y en el próximo os hablaré de los 10 mejores libros catalanes que se han publicado a lo largo de mis 25 años de vida. Como evidentemente no me he leído todos los libros de la literatura catalana, seguramente se me habrá escapado alguno. Así que si habéis leído un libro de la literatura catalana que os parece imprescindible y no está en esta lista, pues tenéis la caja de comentarios, me lo dejáis aquí, y así yo también me voy con más libros pendientes. Cabe mencionar que en esta lista solo he incluido novelas y cuentos, por lo que no hay ni poesía, ni teatro, ni literatura infantil, ni ensayo. Que si no, este vídeo no termina. Asimismo, el orden con el que los iré explicando es meramente cronológico, por año de publicación, no por los que me han gustado más o los que me han gustado menos. Y... sin más preámbulos, vamos allá. Tirante del Blanco, o en valenciano tirán lo blanc, de Joanón Marturell. Publicado en 1490 en la Edad Media, esta novela de caballería era la favorita de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote. De hecho, escuchad este fragmento de Don Quijote, que es cuando capturan a Don Quijote la primera vez y lo vuelven a casa, lo intentan curar, mientras el cura y el barbero empiezan a seleccionar los libros de la biblioteca Don Quijote que consideran perniciosos por su salud mental y los queman. Y, sin querer cansarse más en leer libros de caballerías, mandó al ama que tomase todos los grandes y diese con ellos en el corral. No se dijo a tonta ni a sorda, sino a quien tenía más gana de quemallos que de echar una tela, por grande y delgada que fuera, y haciendo casi ocho de una vez, los arrojó por la ventana. Por tomar muchos juntos, se le cayó uno a los pies del barbero, que le tomó gana de ver de quién era, y vio que decía historia del famoso caballero Tirante el Blanco. —¡Válame, Dios! —dijo el cura dando una gran voz—, que aquí está Tirante el Blanco. —Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está Don Quiriel Sion de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente tirante hizo con el alano, y las agudezas de la doncella, placer de mi vida, con los amores y embustes de la viuda reposada, y la señora emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Digoos verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Con todo eso, os digo que merecía el que le compuso, pues no hizo tantas necedades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida. Llevarle a casa y leerle, y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho. Esta obra de Joanón Marturey, que era un caballero valenciano, es una de las primeras novelas modernas de la historia de literatura universal. Marturey la empezó a escribir en Barcelona, y la semilla fue la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Joanón Marturey soñaba con la recuperación de lo que hoy es Istambul por parte de los cristianos. Y así imaginó un héroe cristiano, un caballero andante, que sería Tirán Lo Blanc. Novelas como estas fueron las que perdieron la cabeza del pobre Don Quijote. Una cosa curiosa de Tirán Lo Blanc es que, aunque la mayoría de las novelas de caballería de esos tiempos incorporan elementos fantásticos como dragones, magos, ogros... Tirán Lo Blanc es muy realista, no tiene nada fantástico. En sus más de 400 capítulos, seguimos las aventuras de Tirán Lo Blanc en lo largo y ancho de Europa y parte de África, sirviendo a reyes, liberando ciudades y cortejando a princesas. Es una delicia que no puede faltar en vuestra estantería de clásicos. Casi todo el mundo que ha estudiado en Valencia o en Cataluña lo ha leído como lectura obligatoria, seguramente en una versión simplificada, pero de verdad que vale mucho la pena leer el original. Pues es un libro clásico. Soledad, o en catalán Solitud, de Víctor Catalá. Muy poco se ha hablado de este icono del feminismo de principios del siglo XX. Catarina Albert era hija de una familia de propietarios rurales. Desde pequeña su padre cultivó su creatividad y empezó a escribir novelas bajo el seudónimo de Víctor Catalá. Porque claro, una mujer escribiendo... Además, una mujer escribiendo una visión tan pesimista, tan dura, tan viril de la realidad... ¡Imposible! ¡No puede ser! Así que Catarina empezó a escribir bajo seudónimo masculino y en sus relaciones públicas se esconde detrás de una máscara de señorita de casa buena que en su tiempo libre le gusta leer. Y cuya única extravagancia, que no es poca cosa, es que no se casa con ningún hombre. Sin embargo, sus obras literarias enseguida fueron un éxito instantáneo. Se vendían muchísimo y eran admirados por los escritores más eminentes del momento. E incluso cuando se descubrió su identidad, Catarina Albert siguió publicando bajo el seudónimo de Víctor Catalá. Su novela más importante, sin duda, es Soledad, que primero fue publicada por fascículos. La protagonista de esta historia es Mila, una mujer casada con un hombre sencillo y gandul con quien se hace cargo de una ermita perdida entre las montañas. Allí, en la más absoluta soledad, Mila, insatisfecha con su vida y su rutina, empieza un proceso de autoconocimiento. Se trata de una novela un poco densa, pero a mí me parece impresionante. Y sobre todo teniendo en cuenta la época en la que se publicó. Vida privada de José María de Sagarra. Publicada en 1932, Vida privada es un clásico de la literatura catalana. José María de Sagarra es el Francis Scott Fitzgerald catalán. Cuando se publicó, provocó un verdadero escándalo en la sociedad catalana, ya que muchos personajes, aunque no llegan al mismo nombre, estaban fuertemente basados en personajes conocidos y reales del momento, y se notaba mucho. La novela narra la historia de tres generaciones de la familia Lluvarola, una familia burguesa de la Barcelona de los años 30, que empieza a decaer económica y socialmente. En esta novela queda perfectamente retratada la hipocresía y la superficialidad de la clase burguesa, así como los cambios que se produjeron en Barcelona en aquella época. De hecho, ha sido seleccionada como una de las novelas que retrata mejor la ciudad de Barcelona. Por cierto, este año TV3 ha adaptado este libro a una miniserie, no sé si está disponible en castellano, pero os la recomiendo muchísimo porque es muy buena. Crónicas de la Verdad Oculta, o en catalán Crónicas de la Verdad Oculta, de Pera Caldés. Yo de Pera Caldés tengo todos los cuentos, en esta se incluyen todos los libros que publicó con cuentos, pero si tuviera que destacar un libro, sería sin duda Crónicas de la Verdad Oculta. Pera Caldés es el Borges catalán. Se suele decir que el realismo mágico encuentra sus raíces en Cataluña. Si esto es cierto, Caldés, que se tuvo que exiliar después de la guerra civil, fue el que plantó la semilla del realismo mágico. Los cuentos de Caldés están llenos de humor, ironía y fantasía. Y aunque a veces juegan con el absurdo, es imposible no enamorarse de ellos. En apariencia son muy sencillos, pero te hechizan desde la primera línea. Crónicas fue su tercer libro, y sin duda su libro más conocido. Y no quiero desvelaros nada del argumento de los cuentos, porque os lo estropearía. Pero de verdad, leed a Caldés porque os va a encantar. Incierta Gloria, de Joan Sales. Quien me conozca seguramente estaba esperando este momento en el vídeo. Este es un clásico de teatura catalana que quedó olvidado durante mucho tiempo, y recientemente, no sé qué ha pasado, pero se ha reeditado, releído, comentado, adaptado al teatro e incluso al cine. ¿Qué quieres decir? Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo. Nunca he matado a nadie. Pues ya es hora. ¡Alto! 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 No dejes que te atrapéis, esa mujer es una araña. Por cierto, que una película totalmente prescindible. No tiene nada que ver con el libro. Joan Sales es el Dostoyevsky catalán, y sin duda está al nivel del escritor ruso. En mi humilde opinión, ¿no me matéis? Joan Sales es superior. Incierta Gloria es uno de mis libros favoritos, no ya de la literatura catalana, sino de la literatura universal. Me fascinó completamente. Es sin duda la novela que mejor retrata la guerra civil, y es que lo hace sin heroísmos, sin épica, sin dramas, a través de unos personajes complejísimos e inolvidables. Fue la obra maestra de Joan Sales, y de hecho creo que es su única novela. Y por cierto, Joan Sales es de los mejores editores que ha tenido Cataluña, fundador de Club Editó, esta editorial, y Sales combatió en la guerra civil en el frente de Aragón. Después, evidentemente, tuvo que exiliarse. Escrita de forma epistolar, Incierta Gloria narra el triángulo amoroso entre Lluís Broca, que combate en el frente de Aragón, Trini Milmañ, que es la pareja de Lluís con quien comparte un hijo, y Juli Solarás, un personaje inolvidable, compañero de Lluís en el frente de Aragón y terriblemente enamorado de Trini. A través de Trini, por cierto, el lector verá las terribles condiciones en las que vivía la gente en Barcelona, justo antes de acabar la guerra civil, que sin duda vivían mucho peor que los soldados en el frente. En fin, una obra imprescindible. Es compleja y muy filosófica, como las mejores novelas de Dostoyevsky, pero es sencillamente increíble. Te dejará... ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor! Por cierto, Incierta Gloria tiene una segunda parte, mucho más corta, que se llama El Vendani. Creo que no está traducido al castellano. Se trata de una especie de epílogo que narra la situación de los protagonistas de Incierta Gloria 20 años después. Joan Sales insistió en editarlo como un nuevo libro. Siguiente. El mar de Bly Bounet. Bly Bounet fue el William Faulkner catalán, así que los fans de Faulkner ya estáis tardando en leer a este escritor mallorquino. Su novela más conocida es El mar, que también ha sido adaptada al cine. Yo estaba poseído, Francisca. Rama llora a mi amigo. Y le quería. Y Satanás se aprovechó. Cambió este amor de amigo. Por un amor prohibido. Narra la historia de dos chicos, Manuel Tur y Andréu Ramallo, que compartieron infancia en un pequeño pueblo de Mallorca y ahora coinciden en un sanatorio para tuberculosos. El mar captura excepcionalmente las consecuencias de la guerra civil que los protagonistas de esta novela vivieron en su infancia y cuya violencia parece haber arraigado tanto en el pueblo como en los corazones de los protagonistas. Ambos luchan desesperadamente para sobrevivir y encontrar su lugar en ese sanatorio tan lejos de todo lo que conocen, de su familia y de su pueblo. A diferencia de Incierta Gloria, la película de El mar es buenísima. Os la recomiendo muchísimo. Seguramente, si por Barcelona paráis a algún catalán y le preguntáis a un escritor que escriba en catalán imprescindible, os responderá que Marcelo Dureda, la Virginia Woolf catalana. Descubierta y editada por Joan Sales, el autor de Incierta Gloria, y admirada por escritores como Gabriel García Márquez, Marcelo Dureda es sin duda la escritora catalana más conocida. Y de entre sus novelas, que todas son geniales y todas merecerían estar en esta lista, os quiero destacar dos, que contaré como una en esta lista porque si no me quedaban once, pero tampoco puedo prescindir de estas dos. Profesional. Muy profesional. La primera es su obra más conocida, La Plaza del Diamante. Se trata de la novela catalana más vendida de todas y está traducida a muchos idiomas. También ha sido adaptada al cine y se lee en todos los institutos de Cataluña en una edad que, para mí, no es la adecuada para leer La Plaza del Diamante. En la Barcelona de los años previos a la Guerra Civil conocemos a la protagonista de esta historia, la joven inocente, tímida y dócil Natalia, cuando en las fiestas de gracia conoce a Quimet, su futuro marido y con quien tendrá dos hijos. Así, esta es la historia de Natalia o la culumeta, tal como la bautiza Quimet, pero también es la historia de miles y miles de mujeres que vieron cómo el matrimonio las anulaba y la guerra les arrebataba la vida. No os quiero decir nada más de esta novela, solo que es una historia de supervivencia y trata temas complejísimos con palabras sencillísimas. Y aunque quizá ha sido bastante ignorada por el feminismo, ya que Natalia parece como una persona muy dócil que se deja anular por su marido, yo creo que si uno lee entre líneas puede ver el mensaje feminista que hay en esta novela. Es una joya que tenéis que leer, de verdad. Y aunque no me daban los números, voy a incluir en este número 7 Mirai Trancat o Espejo Roto, también de Marcelo Dureda. Es que simplemente no podía quedar fuera de la lista. Narrada a través de múltiples voces, narra la historia de la familia Valdaura a través de tres generaciones, que viven en Barcelona antes, durante y después de la Guerra Civil. Esta novela me recordó muchísimo 100 años de soledad y de hecho también la encuadraría dentro del realismo mágico. Al igual que con La Plaza del Diamante, no os quiero decir más de su argumento, porque es una novela tan excepcional que es mucho mejor si se empieza a leer sin saber lo que se va a encontrar. Por esto me encantan estas portadas, que no te desvelan absolutamente nada de la historia. Es una lectura absolutamente imprescindible. Si os gusta García Márquez, Espejo Roto os encantará. Y aunque me encanta La Plaza del Diamante, para mí, de las novelas de Marcelo Dureda, esta es mi favorita. Fue una de sus últimas novelas y se nota. El cuaderno gris, de Josep Pla. Josep Pla es el Miguel de Unamuno catalán. Todas las citas célebres que aparecen en libros, artículos de prensa y conferencias son de Josep Pla. Y lo fuerte es que todas son geniales. Este escritor de Paula Fugiai no paraba de escribir. Se calcula que su obra literaria ocupa más de 30.000 páginas. Y aún hoy, cada año, sale un nuevo libro inédito suyo. Si bien escribió narrativa muy poca, destacó sobre todo por sus diarios y sus ensayos, que se centraron en la rutina, paisajes y costumbres de los cataranes de aquella época. Su libro más conocido es este, El Cuaderno Gris. No se rompió mucho la cabeza con el nombre. Empezó a escribir el libro en un cuaderno gris y así se quedó el nombre. Se suele discutir si es ficción o si es real, pero lo que está claro es que El Cuaderno Gris tiene una fuerte carga autobiográfica. En este libro, Josep Pla describe el día a día en el Empordao, uno de los territorios más bellos de Cataluña. También narra sus estancias en Barcelona, la quiebra de su padre, sus amistades, el mundo intelectual barcelonino, el desorden social de Cataluña en aquel momento, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, Josep Pla lo que hace es mezclar un poco narrativa, anécdotas, personajes, reflexiones. Soy consciente de que la sinopsis de este libro no llama muchísimo la atención. Estaréis diciendo a mí que me importa la vida en aquella época de gente normal en Empordao, pero de verdad que Josep Pla tiene la habilidad de atrapar al lector desde la primera línea, ya que el autor sabe transmitir perfectamente su emoción por las cosas que le apasionan. Y te puede estar hablando del tipo de pez que pesca un pescador de la Empordao, pero como lector te sorprendes de que te interesa. Y no solo te interesa, sino que te apasiona. Mecano escrito del segundo origen, de Manuel de Pedrolo. Otro libro que ha sido llevado al cine hace poco. ¿Qué está pasando, Alba? No lo sé. No hemos visto señales de vida humana por ningún lado. No viene nadie. ¿Y si fuéramos los únicos que quedamos con vida? ¿Y si fuéramos los primeros de la nueva humanidad? Se trata de la segunda novela catalana más vendida de la historia solo por detrás de la Plaza del Diamante. Manuel de Pedrolo era otro que no paraba de escribir. Era el Stephen King catalán. Escribió más de 20.000 páginas en 128 libros. Respira hondo y no te exijas tanto. Desgraciadamente, Manuel de Pedrolo también fue uno de los escritores más perseguidos por la censura franquista. Su obra más conocida es esta novela de ciencia ficción. Y no os asustéis los que no seáis aficionados al género, como yo, porque de verdad que es imposible no enamorarse de esta novela. Narra la historia de Alba y Didac, de 14 y 9 años respectivamente. Los dos viven en Benaura, un pueblo en Cataluña. Los chicos suelen insultar y pegar a Didac por el hecho de ser negro, pero todo cambia cuando Alba y Didac resultan ser los dos únicos supervivientes de un ataque extraterrestre que ha eliminado prácticamente toda la humanidad. El mecanoscrito del segundo origen narra cómo sobreviven y cómo construyen un nuevo mundo. Por ejemplo, Alba y Didac son conscientes desde el primer momento que tienen que salvar a la cultura y a los libros, ya que, básicamente, su supervivencia depende de ellos dos. Es una lectura absolutamente genial. Yo la leí en el instituto cuando era adolescente y me encantó. Pero no solo gustará a la adolescente, sino que gustará a todas las edades. Se lee muy rápido y yo nunca he leído una novela igual. Es inolvidable y ahora, hablando de ella, tengo ganas de releerla. Y el último libro de la lista, el número 10, es El tiempo de las cerezas, de Montserrat Roch. Montserrat Roch era una escritora y periodista catalana. Era feminista, socialista, catalanista y muchos masistas. Pero, sobre todo, era una promesa de las letras catalanas. Escribió ensayos tan geniales y exhaustivos como el de la historia de los catalanes que acabaron en campos nazis. Y sus novelas tenían un éxito instantáneo. Sin embargo, un cáncer de mama se la llevó cuando tenía tan solo 45 años. Su novela más conocida es esta, El tiempo de las cerezas. Narra el retorno de Natalia Miralpés, una mujer de unos 40 años, a Barcelona después de 12 años viviendo en el extranjero. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra con su familia, terriblemente marcada por una dictadura agonizante, represiva y podrida. Observando los personajes de la familia Miralpés, es fácil deducir el pensamiento de Roch. Retrata a mujeres dóciles, hombres resignados y la nueva generación llena de las esperanzas y espíritu de lucha y resistencia que sus padres dejaron en la guerra civil. También retrata perfectamente los últimos años de la dictadura franquista. Esta perla literaria evidencia lo que seguramente perdimos todos con la muerte precoz de Roch. Y estas son las 10 lecturas de literatura catalana que considero imprescindibles desde la Edad Media hasta el año 1993. Dejadme en los comentarios si queréis la segunda parte sobre los 10 libros catalanes imprescindibles desde el 93 hasta la actualidad. Y también si tenéis alguna lectura publicada antes del 93 que debería figurar en esta lista y no está. Y aunque no tengáis ninguna sugerencia adicional mirad en los comentarios porque seguramente habrá sugerencias de otra gente de libros que se me han escapado de la literatura catalana y que también son imprescindibles. Ha sido muy difícil limitar la selección a 10 pero estoy orgulloso y satisfecho de cómo ha quedado. Si os ha gustado el vídeo dadle al like y sobre todo suscribiros para no perderos ningún vídeo del canal. ¡Leed mucho! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!